Tu papá y tu mamá, muy lindos, muy queridos, pero son en este momento tu tope para seguir avanzando en la vida. Un último mensaje antes de irme de casa, papá y mamá. Primero que todo, muy agradecido por todas las enseñanzas y por siempre haber querido darme lo mejor, inculcarme lo mejor, protegerme al máximo, aconsejarme para evitar cometer muchísimos errores. Seguramente cuando decida ser padre, no me extrañará que me comporte de la misma manera. Pero hoy quiero decirte algo a ti que ves este video y es tu papá y tu mamá, muy lindos, muy queridos, pero son en este momento tu tope para seguir avanzando en la vida. La razón es muy sencilla, estás muy cómodo, estás muy cómoda, estás en una zona muy estática, estás protegido en tu hogar, que te cocinan, que te lavan la ropita, que te hacen todo. Y por ende, no tienes una presión para salir de la casa, para salir a enfrentar el mundo real. Y hoy te quiero invitar a que te largues de la casa, así como te lo digo, sin adornos, sin vaselinas, sin cariñitos, porque no soy tu mamá, hombre. Soy tu papá rugidor y vengo a decirte que si en verdad quieres salir a hacerla en grande, no lo puedes hacer desde la casa de tu mamita o de tu papito. Que te aman tanto como a mí me aman mis padres, de seguro que sí. Pero necesitas salir de casa para emprender un viaje que te enfrentará a los retos reales de la vida, te enfrentará a lo que realmente es el mundo. Así que si decides hacerlo, vamos, acompáñame y te quiero mostrar que salir de casa no es nada del otro mundo. Sí, va a dar miedo, te vas a enfrentar al mundo real, vas a empezar a seguramente enfrentarte a retos que no sabías. Vas a tener que pagar servicios públicos, cosa que nunca te habías imaginado. No te habías dado cuenta que vivir en una casa se implica pagar arriendo, pagar luz, agua, etc. Pero te digo algo, más allá de ese miedo hay muchos, muchos beneficios. Y hoy te quiero invitar a que salgas de la casa de tus padres y emprendamos juntos este viaje. Si decides hacerlo, primero que todo dale un like a este video. Segundo, compárteselo a ese amigo emprendedor que sigue viviendo con papá y mamá y que no se ha atrevido a dar ese paso juntos. Y si estás listo, acompáñame en este viaje, porque aquí en el canal y en nuestras cuentas te entregaremos absolutamente todo para que lo hagas realidad. Nos vemos fuera de la casa de tu papá y de tu mamá. Vámonos pues. ¡No fuimos!